Gracias, y los niños gobernaron el mundo, Chabelo y Tatiana, adelante. Manos arriba a todos. Venga. Hey. Hoy me fui caminando por las calles a mirar, las calles a mirar de mi ciudad. Él iba cantando, riendo y jugando, con el alma llena de felicidad. La gente me mira, se ríe atisada, al estar prohibida la felicidad. Soy de un niño amigo, pequeño y travieso, al verme alegría. Me miró con fe, compartió mi risa, mis juegos, mis cantos, hizo que la gente empezara a cantar. Si los niños gobernaran el mundo, y en lugar de guerra se ordenara jugar, la gente se enría, con risas sinceras, y en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo, y en lugar de guerra se ordenara jugar, la gente se enría, con risas sinceras, y en todas las calles se oiría cantar. Hoy me fui caminando por las calles a mirar, las calles a mirar, las calles a mirar de mi ciudad. Si vamos cantando, riendo y jugando, con el alma llena de felicidad. Soy de un niño amigo, pequeño y travieso, al verme alegría. Me miró con fe, compartió mi risa, mis juegos, mis cantos, hizo que la gente empezara a cantar. Si los niños gobernaran el mundo, y en lugar de guerra se ordenara jugar, la gente se enría, con risas sinceras, y en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo, y en lugar de guerra se ordenara jugar, la gente se enría, con risas sinceras, y en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar, la gente tendría sonrisas sinceras y en todas las calles yo iría a cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar, la gente tendría sonrisas sinceras y en todas las calles yo iría a cantar. Si los niños gobernaran el mundo, en él reinaría la paz. Si los niños gobernaran el mundo, en él reinaría la paz. Que si Tatiana, que si son Chabelo. Bravo, Tatiana y Chabelo, Chabelo y Tatiana muchísimas gracias de verdad. Los invitamos a tomar asiento para que puedan...